Dije por ahí que iba a escribir para hacer un video sobre cómo hacer fuentes pixel art y usarlas en Pixel Studio Luego pensé en que podía hacer videos actualizando sobre las actualizaciones de Pixel Studio Y si ya está público alguno de esos dos videos lo voy a dejar aquí Pero bueno, aquí estamos en un video totalmente diferente Entonces ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos No los escucho Sí capitán, estamos listos ¿Pues qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué pendejo? ¿Te pones al pedo güey todavía? En la descripción te dejaré el link a mi Instagram y mi grupo de Facebook En el que puedes entrar y compartir todo el pixel art que quieras Si quieres ingresar a este grupo solo debes contestar las tres preguntas que aparecen ¿Qué hubo parceros y parceras? Bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un largo tiempo desde la última vez que me senté a grabar aquí Ya tenemos un fondo nuevo Luz a color ¿Ah? 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 Hola, soy Ralph y bienvenido de nuevo a Pizzi Ralph El canal donde aprenderás a mejorar tu pixel art ya sea para fines artísticos o para el arte de tu propio videojuego Quédate y juntos haremos que tu talento llegue a más personas Acompáñenme hoy en... ¿Quién es Paul Robertson? Soy Paul Robertson Paul es un artista que desde el año 2002 ha venido impresionando al mundo con su gran talento para la ilustración y la animación pixel art Nació en Australia el 9 de agosto de 1979 según Wikipedia Estudió en la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne O en sus siglas en inglés RMIT University Sus ilustraciones se ven muy influenciadas por las modalidades de juego de la época de Game Boy Y también por el arte de manga y o anime Sus animaciones se caracterizan por un muy buen contenido de violencia, explosiones y cualquier tipo de locura Ahora, ¿Qué ha hecho Paul Robertson? Pues déjenme decirles que nos quedamos en pañales al lado de este gran pixel artista Y es que a sus casi 42 años ha participado en más de 30 títulos de videojuegos Aparte, ha participado en cortometrajes, películas, series de televisión y videos musicales Trabajó en Scott Pilgrim vs. The World del 2010 En el invencible Iron Man del 2002 También en X-Men el juego oficial del 2006 En el juego de Jake Long del 2006 Y estos son solo algunos de los juegos que llevan su arte Te dejaré un link en la descripción con la lista completa Sus trabajos presentes en la televisión los podemos encontrar en comerciales de Ricky Morty en Adult Swim La intro de un capítulo de Hora de Aventura La intro de un capítulo de Los Simpsons Un cortometraje de Amphibia También con personajes de Gravity Falls En el mundo del cine tiene su parte en la animación de los créditos de la película Pixels Pero además en su canal de YouTube encontrarás varios cortometrajes dignos de un Oscar Su más reciente cortometraje es el de Ricky Morty in the Eternal Nightmare Machine Que por cierto es maravilloso Hola Pixel Artista Si quieres aprender más sobre Pixel Art No dudes en suscribirte y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos tutorials ¿Y cómo lo encontramos en internet? Bueno, te vas a encontrar con alguien realmente tímido Pero que en serio parece buena persona Principalmente encontrarás su contenido rondando por los canales de Adult Swim Pero la verdad es que este artista tiene sus propias redes sociales En Instagram, YouTube y Twitter Y ahora que digo Twitter ¿Sabes qué es el Pixel Dailies? ¿Sabes acaso quién es su creador? Bueno, para yo saber si realmente les gusta este tipo de contenido Y si quieren que lo siga haciendo para el canal Este video tiene que llegar a 100 likes Ey, ey, ey No olvides ver el video anterior Te va a servir Te va a servir Yo solo digo que te va a servir Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!